Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino Vivo en Jesús Irá contigo a donde quiera Que fueres con él Vivo en Jesús Irá contigo a donde quiera Que fueres con él Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre 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 Vivo en Jesús Vivo en Jesús Jesús Irá contigo a donde quiera Que fueres con él 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 Nóis de Dios